¿Qué propuestas de futuro tiene la Junta de Castilla y León para la unidad de foniatría y logopedia de Salamanca? Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues en cuanto a propuestas de futuro, su mantenimiento y en la medida de lo posible la mejora en su funcionamiento. Usted conoce que hay algunos problemas para potenciar ese tipo de unidades, creo que lo conoce, pero luego el compromiso de la Junta es su mantenimiento y su mejora en la medida de lo posible. Y a pesar de lo que ustedes han transmitido, como siempre, alarmismo habitual, la unidad se mantiene, se mantienen los profesionales y desde luego nuestra intención es potenciarla para las funciones que viene desarrollando en los últimos años y además con muy buenos resultados. Muchas gracias. Un turno de réplica del señor Pablo Romo. Gracias, presidenta. Permítanme que en primer lugar salude a los representantes de las asociaciones de madres y padres de niños sordos de Salamanca y Valladolid, que son los verdaderos responsables de esta pregunta. Esta unidad de foniatría, logopedia y ideología infantil se creó en 1972 en el antiguo hospital provincial, se pasó al hospital clínico en 1975 y hace 27 años está en el centro de salud Sisinio de Castro. En los años 80 la unidad tenía 10 logopedas, un psicólogo del lenguaje y tres foniatras. De los 10 logopedas uno era especialista en audiometría infantil. Pues bien, señoría, de esos 10 logopedas quedan actualmente cuatro. Seis en relación de puestos de trabajo, pero solo cuatro contratados. Uno de ellos además tiene que ir dos días a la semana a Béjar porque en 2014 ustedes decidieron eliminar el convenio que había en esta ciudad. Y no solo eso, cuando en 2014 se jubiló el logopeda especialista en audiometría infantil, 35 años de experiencia, los responsables de la Junta impidieron que se formase a nadie para mantener la actividad de este tiempo. El 1 de mayo de 2012 despidieron al psicólogo clínico, al responsable de psicología del lenguaje. Ese mismo año se jubiló el doctor Jesús Málaga, creó la unidad y junto con la jubilación despidieron a la foniatra que le sustituía con sus tareas institucionales. En el 2015 se jubiló otra foniatra. Pues bien, de 10 logopedas, un psicólogo del lenguaje y tres foniatras, quedan al día de hoy cuatro logopedas y un foniatra. No hay ni psicólogo del lenguaje ni especialista en audiometría infantil. Señoría, si esto fuese poco, el foniatra lo tienen contratado como médico de urgencias, su plaza la han sacado al concurso de traslados, por cierto, vaya desastre que han hecho, y ha sido ocupada por un otorrino no experto en foniatría. Esto es un desastre. Usted dirá lo que quiera, que lo va a potenciar. Pero mira, la realidad es que se encargan del programa de implante coclear. Se encargan de la detención precoz de la hipoacusia. Solo el implante coclear tienen 800 personas, aparte de todas las patologías del lenguaje. Y usted ha dicho que nosotros hemos generado alarma, ninguna. Quienes han hecho bien en moverse son los padres y las madres de niños sordos. Porque si no, ustedes no responden a nada. Y le entró pánico electoral al señor Mañueco. Dijo, yo lo garantizo, que no se había preocupado de esta unidad mientras la desmantelaban nunca. Señor consejero, hoy tiene que comprometerse no solo a mantenerla, sino a potenciarla. Y permítame que también, para acabar, les diga que hoy volvemos a reiterar todo nuestro apoyo a los intérpretes de lengua de signos, que piden algo tan justo como que cada niña y niño sordo que estén en un colegio tenga un intérprete durante el tiempo que están en el colegio. Hasta junio, esperemos que ni un solo día más depende de ustedes. Por una vez, hagan algo de provecho. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Antes de entrar en el fondo un pequeño matiz. El señor Mañueco, fíjese, hace varios años yo he hablado con él en varias ocasiones de esa unidad. en varias ocasiones. De manera que, como siempre usted, exagerando, suponiendo, inventando y trasladando incertidumbre o lo que tiene usted en la cabeza, que me parece muy legítimo, pero que yo no pretendo investigar ni en este momento ni en otros. ¿Se le ha olvidado usted decir una cosa que es bastante importante? Y es que, desgraciadamente, o por las razones que sean, no existe la foniatría en España. Ese es uno de nuestros principales problemas. No existe la especialidad de foniatría. Y fíjese, le digo dos cosas. Dos cosas. Fíjese si tenemos interés en esa unidad, que hemos tenido que hacer una artimaña administrativa para tener contratado a un médico que tiene hecho precisamente ese máster en foniatría, que es una titulación universitaria, pero no es una especialidad sanitaria. Y precisamente le hemos contratado como médico de familia, porque es la titulación oficial que tenía y que nos permitía contratarle. Y fíjese, usted me achaca que le hemos desplazado en un concurso de traslados. Me parece, iba a decir vergonzoso, pero no lo digo, porque ustedes, precisamente, el Grupo Socialista y otros grupos se manifestaron en contra de que en el concurso de traslados limitáramos al menos al 80% de las plazas. Y, pues, sí, 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 su grupo y otros grupos parlamentarios. Y, precisamente, pudiéramos blindar alguna de estas plazas que la legislación no nos permite porque no existe la especialidad. Y fíjese lo que hemos tenido que hacer. Y yo creo que es muestra de nuestro interés en mantener la unidad. Contratarle como médico de familia, que es la titulación que tiene, y atribuirle las funciones en el hospital dentro de la unidad de foniatría. Pero le digo más, ¿sabe usted que teníamos una unidad de foniatría en Zamora? Y usted y ustedes pensarán que la hemos cerrado, que la hemos desmantelado. Pues no, un juzgado nos dijo que no podía haber una unidad de foniatría porque no existe esa especialidad. En resumen, hemos hecho todo lo posible, incluso con algunos vericuetos legales y administrativos, para mantener a ese foniatra, para mantener la unidad, y lo vamos a seguir haciendo. Pero no vaya usted por esos derroteros, porque está equivocado cuando no existe la especialidad de foniatría y cuando usted sabe que tenemos esa dificultad y que la única manera de solventar que hemos tenido ha sido esa. Si no se hubieran apoyado en el concurso de traslados, no se hubiera producido el desplazamiento de este profesional y las cosas hubieran estado más normalizadas. Muchas gracias.